Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Hay como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran Amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca a pesar la gremilla de cristal El tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispia y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es su enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca que salga y millas de cristal Y el tiempo volverá seguro a rescatar Toda una fantasía, fantasía Son de amores Amores que matan Así son las cosas del amor Deja todo atrás Y piensa Que vendrá algo mejor Son de amores Amores que matan Hay amores que juegan Amores que amargan Pero recuerda Que todo en la vida cambia Hola ¡Lluís! Mira La ordeno Voy ahora Voy Aquí Gracias.